¿Qué es la evolución del poder naval de la República Popular China? ¿Qué es la evolución del poder naval de la República Popular China? ¿Qué está impactando en la geopolítica de Asia-Pacífico? ¿Qué es la evolución del poder naval de China? ¿Qué es la evolución del poder naval de China? ¿Qué implicancias tiene en el escenario regional de Asia-Pacífico? Ese es mi segundo punto de investigación. ¿Y qué implicancias tiene para la estabilidad? En tercer lugar voy a pasar revista de los principales focos de conflictos o bruchos potenciales, conflictos de la región de Asia-Pacífico, donde lo que adelanto, vamos a ver que exceptuando la situación en la península coreana, los demás focos o bruchos potenciales, conflictos, tienen que ver con China y lo tienen a ella como protagonista. Estamos hablando de, por supuesto, Taiwán. En segundo lugar, el mar, que lidera el chino, del cual ya hablaron mis compañeros. Y en tercer lugar, la disputa por las islas Diayu y Senkaku con Japón, de lo cual también hablo mis compañeros. Y finalmente, vamos a analizar lo que es la potencialidad, o por dicho, la voluntad de China de convertirse en una potencia naval. Y más precisamente lo que vamos a ver hacia dentro de ese concepto es la industria naval china, el ascenso de esta industria, que repercute enormemente porque efectivamente le da la potencialidad a China en relación a ese tema. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, el balance del poder República Popular China versus Estados Unidos. Lo que primero tenemos que decir es que, por ahora, Estados Unidos lleva la delantera. Seguimos hablando de un mundo unipolar, una unipolaridad desgastada, pero sin embargo, unipolaridad al fin. Estados Unidos todavía concentra algo así como el 45% del gasto militar global. Y también lleva la delantera en términos de poder naval. Estados Unidos tiene, al día de hoy, 11 grupos de portaaviones, frente a dos o uno que tienen demás potencias como India, Francia, etc. Y también tiene la ventaja en términos nucleares. Ventaja que especialmente la tiene con China, o que tal vez está un poco más reducida en relación a Rusia, por supuesto. No obstante, lo que vamos a ver, lo que se está viendo, sobre todo en los últimos 20 años, es que China está cortando la brecha en términos de poder militar frente a Estados Unidos. Lo que podemos analizar, básicamente, son tres patas de lo que yo denomino un acelerado, yo y muchos otros analistas, denomino un acelerado programa de modernización militar. La primera pata, la más importante, es la financiación. El gran crecimiento económico chino de los últimos 30 años se tradujo en mayor financiamiento para el gasto militar. Y lo que podemos analizar, dentro de los pocos números que quiero presentar, es que mientras que la economía china crecía al 10% anual, el gasto militar crecía al 15% anual. No solo eso, sino que aún, a pesar de este acelerado crecimiento del gasto, el gasto militar representa una porción relativamente chica del PDI de China. Estamos hablando de entre el 1,5% o el 3%. ¿Y por qué estas dos cifras? Porque no hay un consenso claro entre los distintos analistas y especialistas del gasto militar de China sobre cuál es el gasto militar de China. El oficial ronda en el 1,5%, pero hay muchos analistas que estiman que esto es el doble. Entonces, de todas maneras, si es 1,5% o 3% del PDI, es muy bajo. Para comparar simplemente, tengamos en cuenta a Estados Unidos, que tiene un 5% de su PDI destinado al gasto militar. La segunda pata que voy a analizar es la reforma de la industria militar, reforma que viene dándose hace ya unos 20 años, y que redondeando lo que va a buscar es ganar competitividad, y esa competitividad se va a ganar principalmente a través del desarrollo de la economía dual. Es decir, una industria militar, pero que también sirva a fines civiles. Y eso es lo que se está experimentando hoy en día. Y también lo que hay que mencionar ahí es que el fenómeno de la inversión extranjera directa y las empresas extranjeras que están radicadas en China hacen joint ventures con empresas chinas, y de esta manera la industria militar china está teniendo cada vez mayores capacidades, sobre todo en áreas de low-how, donde China es más débil todavía. Y finalmente, una reforma institucional en relación a los organismos de defensa, y ahí lo que vamos a ver es la creación del superministerio, de lo que se denomina el Ministerio de Industrias y Tecnologías de la Información, el cual pasa a concentrar muchas funciones y responsabilidades del área de la industria militar. Antes había una mayor dispersión, había intereses que se contraponían, había una mayor anarquía, hoy en día está, como es desde el 2008, está organizado a través de este superministerio. Ahora vamos más a un plano militar, y ahí lo que quiero presentar es lo que distintos analistas del Pentágono hablan de la estrategia militar china, que es lo que se denomina la estrategia anti-acceso o negación de área. ¿Qué consiste en esta estrategia? Básicamente es una estrategia que busca a través de tecnologías de la vigilancia, satelitales, etc., misiles, sobre todo misiles en tierra que son difíciles de localizar, el empleo de submarinos, así como también armas antisatélites que buscarían enseguecer a los Estados Unidos, lo que buscan es disuadir o, en algún caso, destruir la flota o el despliegue aeronaval de Estados Unidos en Asia-Pacífico, es decir, en las aguas cercanas a China. El objetivo de esta estrategia es, si se quiere, asimétrico, en el sentido de que busca más que nada encarecer el costo para Estados Unidos y una posible intervención en Taiwán. Ese sería el objetivo de última. No busca la paridad, no busca jugar de igual a igual con Estados Unidos en un plano donde, como decíamos recién, Estados Unidos lleva a la delantera, sino que va a buscar un escenario simétrico por el cual incrementa los costos de Estados Unidos de intervenir en Taiwán. Esta estrategia también busca desgastar, ser poco creíble, lo que serían los acuerdos y las alianzas que Estados Unidos tiene en el Pacífico. Estamos hablando principalmente del acuerdo, de la alianza con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, Filipinas y Taiwán. Eso es lo que busca en definitiva estrategia, es desgastar también la credibilidad de Estados Unidos. Bueno, lo que vemos en este mapa, básicamente es clarificar un poco que es esta estrategia de negación de espacios, de negación de área, y lo que vamos a ver, básicamente, por supuesto en el centro, vemos a China, y vemos, a través de los distintos colores, el radio de alcance que tienen los distintos visiles y distintas armas que posee China, y los círculos son básicamente las principales bases estadounidenses en Asia-Pacífico. Estamos hablando, por supuesto, de Japón, principalmente vemos, perdón, de Okinawa, el sur de Japón, también tenemos a Singapur, y la base de Wuhan. Y la única a la base que todavía no llega en los visiles chinos es Darwin, al norte de Australia, que se formó hace relativamente muy poco. En definitiva, este mapa nos está mostrando esta estrategia de negación de espacios, de cómo lo tiene poder de una manera cubierto a través de visiles y otros sistemas. Implicancias. ¿Qué implicancias tiene este balance de poder? Lo que podemos ver es que, en el mediano plazo, China acorta las ventajas, y lo que muchos analistas dicen es que cabe la posibilidad de que Estados Unidos vea debilitado, o vea por lo menos restringido, el libre accionar que tiene su flota aeronaval, en las aguas más cercanas a China. Para una fecha, según el RAND Corporation, dicen que para el 2020, los Estados Unidos no podrán operar libremente en las aguas cercanas a China, por la posibilidad o el desfasaje que tiene China en términos de poder militar, y especialmente, en concreto, serían los visiles. ¿Qué es la recomendación que hacen distintos analistas? Principalmente Aaron Friedberg, entre otros, es que Estados Unidos debe modernizar su hardware. Principalmente lo que recomiendan es la mayor utilización de drones, la mayor utilización o un desarrollo misilístico nuevo, y también mayores contramedidas para justamente desbalancear los nuevos logros de China. Para Friedberg, entre otros analistas, esto es muy importante, dado que si Estados Unidos no renueva este hardware, este equipo militar, cambia la posibilidad que se vuelva a un activo desperdiciado, en el sentido de que invirtió mucho en algo que los chinos, empezando más tarde, entran con algo más moderno y desbalancean la situación. El punto 2, lo que vamos a analizar ahora, es la estrategia naval de la República Popular de China. Vamos a dar un breve reconto histórico. En primer lugar, lo que vamos a ver es que históricamente, China fue una potencia continental que se veía amenazada por países territorialmente cultivos, sin irnos a la historia milenaria de China, simplemente vayamos a la Guerra Fría, donde la principal amenaza era la Unión Soviética, por supuesto, una potencia terrestre. En consecuencia, China siempre tuvo poca conciencia del poderío naval, y su estrategia naval reflejaba esa poca ambición. ¿Qué era lo que tenía por la estrategia naval? Básicamente, el desarrollo de defensas costeras, y lo que también podemos denominar un trasplante del pensamiento soviético en términos de defensa naval. No tenía un ejército civil. Esto va a cambiar a partir de los 80, cuando ascende de Xi Jinping, entonces ahí va a nombrar al almirante Liu Huangqi, quien es considerado el maja de China. ¿Por qué? Porque hace unas lecturas y adaptaciones de este teórico naval a China, y llega a conclusiones, por supuesto, semejantes. Lo que nos va a decir Liu es que básicamente el control de las líneas marítimas de comunicación es importante, estando en tiempo de paz para el comercio, y esto al desarrollo económico, cosa que es muy importante en China hoy en día, y por supuesto, también es importante el control de líneas marítimas de comunicación en tiempos de guerra. Lo importante también es decir que los cambios económicos y estratégicos que se dan en los 80 le dan la razón o contextualizan todavía mejor este nuevo desarrollo teórico de estrategia naval. ¿Por qué? Porque eso en los 80 cuando China se abre el mundo, cuando China empieza a comerciar más activamente con el resto de los países, cuando empieza la apertura, lo que hace que haya un nuevo entorno más propicio para estas ideas de paz que tienen mucho que ver o que tienen paralelismo en la China de los 80 con los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Y en el ambiente estratégico también. ¿Por qué? Porque hacia los años 80 la Unión Soviética empieza a desvanecerse, por lo menos como amenaza para la República Popular China y por lo tanto los estrategas chinos empiezan a ver hipótesis de conflicto que tienen más que ver con el mar y no tanto con lo que puede pasar en la Tierra. La gran idea de Agriu es básicamente esta que se conoce como las dos cadenas de islas. Esta idea la desarrolló en el primer lugar hoy en día nacientes Ox Populi de lo que es la estrategia naval de China y lo que nos va a decir muy brevemente es que China debe controlar estas dos cadenas de islas. En primer lugar lo que es el mar peridón al chino la primera cadena que está vamos a hacer el mapa. En primer lugar tiene que controlar lo que se denomina la primera cadena de islas que es la que está más próxima a China ahí básicamente lo importante es el mar peridón al chino del cual ya hablamos ahora podemos hablar un poco más por supuesto Taiwán como epicentro el mar del este de China y el mar amarillo y en segundo lugar debería aspirar China a controlar la segunda cadena de islas las cuales parten dependiendo de los autores desde Japón o desde las Puriles van a bajar hasta por las Marianas en el epicentro en la isla de Huon y van a terminar descendiendo sobre Indonesia estas son las dos cadenas de islas y es el gran aporte que hace al día de hoy todavía presente en la estrategia naval de China conclusiones explicaciones que vamos a ver a pesar de los esfuerzos de la acelerada modernización militar que experimenta China al día de hoy China todavía no controla ninguna de estas cadenas de islas por supuesto tiene que ver con la desbalancia en favor de Estados Unidos y por el hecho de que China tampoco está acelerando o mejor dicho tampoco está apostando fuerte al control de estos espacios lo que vamos a ver y mejor dicho por qué se explica esto por el punto 2 básicamente China considera o tiene objetivos menos ambiciosos no tiene objetivos todavía globales en términos de dominio de los espacios sino que le basta con controlar lo que es la primera cadena de islas o sea la más próxima a su territorio y el océano índico esto no lo debo desarrollar lo desarrollar junto a mi compañero que vino con ella al dedo tiene mucho que ver con lo que se llama la estrategia del collar de perlas este conjunto de bases instalaciones y infraestructura portuaria que China viene financiando y desarrollando en distintos países del océano índico principalmente Irán Pakistán Sri Lanka y el mar etcétera y esto porque es importante para suplir la falta de una marina de uvas azules y más importante aún para proteger o darle cierta seguridad a los suministros que atraviesan el océano índico y luego pasan por el estrecho de Maraca los suministros que pasan son fundamentales básicamente todo el comercio exterior de China con África y con Europa pasa por ahí por lo tanto para China es muy importante controlar el espacio del océano índico más importante que por ejemplo el pacífico más central esto nos lleva a otra conclusión que por lo tanto por ahora China no tiene intenciones de desarrollar una marina de uvas azules a pesar del lanzamiento del portaaviones el año pasado lo cierto es que no hay una voluntad por ahora de controlar grandes espacios oceánicos sino que le conforma estos espacios que puntualmente estoy desarrollando y punto 3 la estabilidad la estabilidad en definitiva en Asia Pacífico va a ser un resultado de una ecuación entre la voluntad expansionista de China y el balance que ejercen los Estados Unidos esa sería la ecuación que da la estabilidad de Asia Pacífico potenciales conflictos como ya les anticipaba exceptuando la península coreana los demás focos de conflicto potenciales tienen que ver con China de forma directa acá vamos a hablar principalmente como ya decíamos Taiwán Mar Medellín Chino y las islas Diayu y Senkaku vamos uno por uno en primer lugar la situación en Taiwán que por supuesto es la más alarmante y es la que siempre está en el tema de Asia Pacífico y ahí lo que tenemos que entender que es en términos sociopolíticos la importancia de Taiwán es que esta isla quiebra en dos a la armada de liberación del ejército popular básicamente estamos hablando de que la isla como vamos a ver en los mapas implica dividir la flota de China norte y sur y justo en el medio está Taiwán y por otra parte Taiwán también obstaculiza una salida directa de la armada china hacia el océano ¿qué es lo que está haciendo China en relación a Taiwán? está aplicando y ya desde varios años una estrategia dual por un lado el incentivo para una mayor interdependencia económica esto viene prácticamente desde la apertura con Deng Xiaoping donde los taiwanes son uno de los principales inversores en China continental y paralelamente algún tiempo así como si lo hiciera con la otra mano incrementa los costos o mejor dicho incrementa su capacidad de castigar o disuadir a Taiwán básicamente armarse hasta los clientes y finalmente el punto 3 lo que la buena noticia es que las relaciones sino taiwanesas hoy en día están en un muy buen momento en el 2013 febrero de 2013 se ve que el presidente terrorario de Kuomintang es decir el partido que perdió la guerra civil contra Mao en China en el 49 visitó y se saludó con el presidente del partido comunista y en aquel entonces el ascendente Xi Jinping por lo tanto hay buena onda para no tener cosas punto 2 Mar Meridional Chino acá lo que vamos a tener es una superposición de distintos reclamos territoriales entre China Vietnam Filipinas Brunei y Malasia por las aguas que aquí vemos y lo que es importante para China es que en términos de maja el Mar Meridional Chino es una suerte de Caribe de China las mismas implicancias que tenía el Caribe para Estados Unidos hacia finales del siglo XIX tiene el Mar Meridional Chino para Beijing hoy en día para China es importante controlarlo porque por ahí pasan importantes líneas de comunicación marítima que comunican el Índico y el Pacífico de lo cual también ya hablamos recién también significaría consolidar su rol como potencia en el sudeste asiático y en tercer lugar hacerse con las reservas de hidrocarburos que hay en estas aguas pero lo pongo en tercer lugar eso el último foco de conflicto de potencial conflicto son las islas Diayu y Senkaku Diayu para los chinos Senkaku para Japón estas islas actualmente se encuentran bajo dominio efectivo de Japón pero por supuesto son reclamadas por la República Popular China y lo importante acá es que China quiere controlar estas islas como forma de romper el encarcelamiento que significa el archipiado japonés para cualquier proyección naval de China esto no vamos a ver más en detalle con los mapas esto es importante también porque el desarrollo de la cuenca del mar amarillo donde se encuentran las ciudades muy dinámicas donde se encuentran cerca de Beijing donde está de Airean entre otras así como también el desarrollo de Shanghai que es más ni menos la ciudad con el desarrollo económico de China y por supuesto por último se encuentra la ciudad de Qingdao que es la sede de la flota naval norte de China dependen de un país que tienen que pasar por esa zona especialmente por las islas Ryukyu que son del control japonés ¿cómo se nos van a hacer realificar todo esto? bueno en primer lugar acá lo que vamos a ver son las islas en cuestión las en Kaku de Diyoju muy cerca se encuentran las Ryukyu japonesas y la base naval de Okinawa y el efecto por ahí tenemos a Beijing la cuenca del mar amarillo las principales ciudades el efecto es este los estrategas chinos lo que ven con la presencia del dominio japonés de estas islas ven una suerte de encarcelamiento es decir no tiene una salida directa al mar porque está ahí presente Japón entonces tomando esas islas de alguna manera China podría escapar este encarcelamiento último tópico es potencia naval la proyección o como hemos dicho la voluntad de China de desarrollar industria naval que esté a la altura de jugar en primer lugar ahí lo que vemos es que también industria naval china empezó de cero como China no tenía amenazas principalmente las amenazas venían de tierra no desarrolló su industria naval siempre fue prioritario los arsenales el desarrollo del arma nuclear sobre todo a partir del final de los 50 nuestra naval quedó más que nada relegada a repetir o modernizar versiones de los años 50 de navíos soéticos que le habían pasado cuando todavía se llevaban bien y esto va a cambiar también con la reforma económica Deng Xiaoping va a decidir que la industria militar está sobredimensionada que es muy grande que China no tiene tantas necesidades de armas y por lo tanto le va a decir a la industria militar que tiene que reconvertirse es decir empezar a producir para el sector civil ahí lo que vamos a ver es el primer punto a favor para la industria naval producto de que lógicamente si uno se dedica a hacer cañones y tanques le va a ser más difícil pasar al mercado civil que si uno se dedica a hacer navíos ese fue el primer punto para la industria naval las medidas las medidas las políticas muy resumidamente en el 82 ya hay una transformación del sexto ministerio del cual dependía la maquinaria naval a una empresa estatal la cual se transformó muy rápidamente en una empresa exitosa ¿por qué? porque pudo asociarse con empresas extranjeras que habían venido de China también se benefició con las zonas económicas inclusivas manobra barata abundante etc básicamente el crecimiento muy acelerado para poner síntesis hacia 1996 de la nada China pasa a ser el tercer astillero global solo por detrás de Corea del Sur y Japón la década 90 llega a la madurez con picos de crecimiento entre 2000 y 2005 la industria naval China creció el 29% es decir creció tres veces más de lo que creció la economía en China que ya de por sí que es muchísimo también hubo una aceleración en términos de la calidad de los productos empezaron a producir navíos más complejos como cargueros y los subjetos Panamax y también esto significó un traslado de capacidades para la armada china la Pico Liberation Navy la cual se hizo de mayores capacidades producto de que la industria civil tenía esas capacidades nacionales el 2008 fue el año en el cual pega el salto la recesión global afectó principalmente a Japón y a Corea del Sur el gobierno chino como veía estratégica esta industria lo que va a hacer es financiar y mandar paquetes de ayuda y principalmente paquetes de competitividad para la industria naval la cual pudo capitalizar al momento y para 2010 China se transforma en el primer astillero global superando justamente a Corea del Sur y Japón y va a contar al día a día con la capacidad para desarrollar navíos de alta complejidad prácticamente puede fabricar cualquier navío y si así lo desean si está a vuelta política y las finanzas desean para hacerlo podrían llegar a construir en sus propios tiques un portaaviones muchas gracias perdón si deje el tiempo una vez muchas gracias